hola que tal un saludo bienvenidos al canal vamos con alguna cuestión a ver que me habéis dicho ya sois varios creo que tres tres por lo menos que me comentáis que en CIE se ve un poquito y mejor en un triángulo bueno que no vamos a discutir voy a quitar esto voy a dejarlo marcado el objetivo da igual como aquí posiblemente lo quite pero bien que es lo de menos y vamos al triángulo si efectivamente digo no hay que discutir no por nada en primero porque no pero porque como da el mismo objetivo vale yo tenía marcado esa tendencial si al fin y al cabo será lo del triángulo y esto que me tomaba como había tanta tanta vela pero me tomaba cierta licencia con este pico vale y marcábamos la proyección y ahí tenemos el canal roto al alza me decís que hay triángulo indudablemente tenemos la tendencial esperar ahí la dejo bien vale sí y si efectivamente creo que se ve bastante más claro en la forma la formulación del triángulo vale entonces ahí marcamos de todas maneras CIE sigue siendo una acción que a mí me gusta vale el stop del triángulo está aquí 22 75 ya no sería bueno perder a media la acción me gusta estar y para pensar en ir a atacar esta zona bueno veo que la que el canal da una proyección bastante superior pero bien me gusta me gusta me gusta pensaba quedaba la misma pensaba la misma bien de hecho he respondido que da la misma proyección no la da a esperar espera 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 que esto es el impulso yo diría que tiene que dar la misma esperar un segundo bien así puesto si es que la misma altura lo mismo lo mismo me da leche que caldo de teta entonces eso pues sí sí efectivamente el triángulo es es lo veo más más intuitivo no por decirlo de alguna manera seguimos vamos vamos con ahora seguimos con almiral es una de las que me preguntáis indudablemente lleva en soporte más claro vemos aquí el gráfico dices que es esto que es esto pues realmente es lo más importante porque tenemos la zona de soporte y aquí si calzamos la media tendríamos la media ya lo digo yo pero ya casi 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 ya podríamos decir que la superación de nueve y medio redondeando un poquito al alza pues es una buena señal es donde se le está atragantando bastante el precio vamos a calzarle la media 200 ahí es media vale aquí marcamos dos que mientras el soporte no pasa a ser resistencia pues bueno ahí la tenemos y si queremos algo claro te pierdes no porcentaje de de subida pues podríamos plantearnos pues esta superación de 9 65 9 70 para pensar en la formulación de un clarísimo suelo vale me parece me parece interesante me parece interesante nada nada más que recordar creo que que desde que dije la compra me parece que estaba por aquí verdad cuánto tiempo ha pasado pasa pasa tiempo lo que pasa que no no está subiendo pero bueno realmente sin media o sea sin media aparte de que está funcionando y no tuviéramos media yo no pongo medias no utilizo indicar vale es lo mismo realmente la zona de resistencia que tiene que batir es el 9 con 5 sí y me comentáis que puede que me haya dejado no lo ni lo comprobado ni lo he comprobado que me he podido dejar en el análisis del ibex berlín bueno seguimos con la con la misma historia o esta zona la zona de máximos pasarse es soporte de alguna manera o es que no veo nada no veo nada para para entrar sería interesante que la zona de resistencia no que la supere no de la supere sino que pase a ser soporte que es lo que llevamos graficando desde hace semanas pasarse el soporte pensar en en positivo con la con la acción pensamos en un tramo alcista en cierta corrección y ahora la zona de resistencia es es evidente no lo que tiene que hacer entonces no no salgo no me salgo del guión no me salgo del guión rompe convierte melo en soporte si es posible que se agradece no que lo convertan en soporte no se mueva en línea recta y vamos bien la pérdida de este mínimo ahora voy a esto lo convierte en soporte rechazo y para río si la pérdida de este mínimo de este de aquí mente del 12 20 y al 28 con 5 8 con 51 no es especialmente una señal positiva pero 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 habría que trabajar con fibo y no hay mucha distancia a fibos porque no hay mucho no hay no hay especialmente demasiada distancia hasta el 61 veo que la operativa sacó el metro veo que la operativa hasta el 61 hay un 5 con 6 una cosita así la resistencia está 9 no tendría ningún sentido pensar calzarle un corto por perder este mínimo simplemente es una una señal mala no pierda este este 8 nos he dicho 5 con 1 nos lo he dicho al revés 8 con 5 8 con 5 8 con 5 8 con 5 no es buena señal y ahora aquí podríamos plantear un techo entonces si no tenemos este escenario pues no no veo nada realmente está bastante bastante plana y nada luego tengo otra duda que ya solventaré vía vía blog vale entonces pues ya está que teníamos 100 en lo del triángulo me parece me parece correcto me parece bien señalarlo y además ya que me lo habéis comentado ya os digo varias personas al mirar zona soporte de esa zona de resistencia decir oye pues yo oye pues yo me quiero meter vale pues no está mal el soporte es indudable ahora se puede rebajar un poquito aunque sea media si ya hay más con lo que está haciendo y no la superación de 9 medios buena señal sí sí es buena señal que yo quiero tener un stop alberto es que es que no están aquí espérate al máximo la super 9.7 supera superamos 9.7 un poquito de margen ya sabemos dónde está el stop que están los mínimos mínimos anuales mínimos del año pasado y es un doble suelo se proyecta y para arriba si funciona bien si no pues no no es una estructura que no ha funcionado a mí el sector no me termina desagradar mucho la acción le falta hoy está hoy está pegando un buen arreón pero ya veis la media está funcionando bastante bien y aunque no sea media la zona de resistencia es evidente el 9.5 pues ya está comentado esto era lo que quería comentar el triangulito al mirar y ya está y nada y nada más y por si me había dejado merlin pues repetir la misma idea así que nada muchísimas gracias por estar ahí un saludo nos vemos seguimos